Hablan de esas personas como si fueran inferiores a ellos, como si fueran por el piso, te tiran por el piso. Si no tienes coche aquí en Miami es horrible porque es demasiado grande. Si me hería de Miami alguna vez, no sé. Si me fui de mi ciudad, ¿por qué no me hería de Miami? Dejado en manos de tu vida. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo te diría. ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si al pie de la letra cumplo lo que pidas. Yo vivo a tus pies y tú no lo ves. Y sigues vacío. ¿Qué quieres de mí? Bueno, estamos en Miami, una ciudad súper deseada por los latinos en todo Latinoamérica, valga la redundancia. Hoy vamos a estar tratando un tema súper interesante y es de la emigración en los últimos tiempos y cómo vive un emigrante recién llegado a esta ciudad. Aquí estamos hoy, vamos a hacer un videíto que va a estar súper interesante. Yo les voy a estar comentando mi experiencia que llevo tres meses viviendo aquí en este país para que aprendan un poquito sobre el tema. Tanto he dado que lastima, mi vida he dejado en manos de tu vida. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Bueno, apenas llevo tres meses y unos días aquí en el país todavía adaptándome a esto y decidí venir porque en primera ya en la finca donde estaba hacía tanto y a la vez no veía nada y quise salir para buscar un futuro mejor para mi familia y para mí. Porque quería crecer, uno quiere crecer, uno quiere desarrollarse económicamente, personalmente, uno quiere expandir sus metas, conocer el mundo y este es el sitio donde con tu esfuerzo, con tu capacidad y con tu disciplina puedes lograr lo que quieras. Bueno, yo en Miami llevo más de ocho años, vine a los 21 años, pero resulta que yo en realidad nací acá, entonces yo nací acá, soy originalmente de Nicaragua y pequeñita me fui a Nicaragua, me regresé y de ahí regresé ya full full a los 21 años y bueno, yo siempre consideré Miami mi primer hogar. El problema de que queríamos mejorar y para mejorar siempre uno busca un futuro mejor, trata de buscar otros horizontes y Estados Unidos siempre es una oportunidad dura, pero no por gusto es el país más importante del mundo. Un tema que le preocupa mucho a los emigrantes cuando vienen aquí a este país que yo estaba mirando, es el tema de que cuando no tienen permiso de trabajo como que se desesperan, no saben qué hacer. Se desesperan, esa es la pregunta que nos hacemos, si no tengo permiso de trabajo, ¿qué hago? Por ejemplo, hay muchas personas que viven en casas de familiares, de amigos, pero hay otros que obligatoriamente tienen que rentarse y ya cuando tienen la presión de que tienen que pagar esa renta dicen, ¿de dónde yo saco dinero para yo pagar mi renta? Porque el permiso de trabajo tengo entendido que se demora, ¿verdad? El permiso de trabajo se demora mucho, se puede sacar de diferentes formas, pero hay personas que optan por esperar al año o por ejemplo los cubanos para aplicar la ley de ajuste cubano y entonces se demora, entonces imagínate tú en un lugar con esa presión de que tienes que pagar la renta y no sabes de dónde vas a sacar el dinero. Sí, trabajo sí, el trabajo para el recién llegado sobra, honestamente. Todo es que tienes que querer trabajar en loquesea.com. Trabajos para los recién llegados sin duda hay, si tienes papeles va a haber muchísimo trabajo porque aquí hay muchos negocios, si no tienes papeles también en maneras, conozco mucha gente que está trabajando en diversas cosas, trabajo siempre hay, tienes que buscarlo, tienes que localizarlo y tienes que aceptarlo, que no siempre al principio es lo que uno quiere. ¿Qué tipo de trabajo? Bueno, creo que para lo que tú seas capaz de ser o de dar, ¿no? Hay trabajo para todo el mundo y si tú tienes un oficio o te dedicas a algo, sabes hacer algo, puedes encontrar algo que tenga que ver con eso, si no tienes que empezar a aprender. Mi recomendación, hable con amigos, familiares, para... Oye, yo te voy a lavar el carro, oye, te voy a echar pie en el patio, oye, te voy a hacer cualquier cosa para que te vayan dando algo. Y un temita muy importante aquí en esta ciudad es el tema del transporte, cómo hacen los emigrantes, exacto, los que llegan nuevos, los que llegan nuevos que no tienen auto, cómo hacen para transportarse, brother, qué hacen para moverse en la ciudad, porque es que ustedes tienen que hacer papeles, tienen que ir a visitar a amistades o familiares, tienen que ir a trabajar, cómo hacen. Lo más malo del transporte es que son tramos largos, para cualquier lugar que tú te vas a mover es un tramo largo, y al tú no tener carro, o tienes que depender de un amigo, de un familiar cuando tenga tiempo que te lleve, o moverte en el transporte público, que es pésimo, según me han dicho, o en Uber, pero el Uber es caro. Exacto, porque eso es otra cosa, eso es otra cosa muy importante, que algunas personas me dicen, bueno, yo cojo Uber y ya, pero el problema es que si tú te gastas en Uber, ida y vuelta, es lo que vas a ganar en el día. Te puede gastar fácil 60 pesos. Lo primero que aconsejaría es que vinieran con algo de dinero ahorrado, si es posible, porque hay la posibilidad que uno puede comprar coches usados, que no necesitas los papeles, no necesitas tener crédito, que aquí es muy importante, y como tener un budget, algo mínimo, no sé, para poder tener algo en mano, y poder sí empezar a buscar los dealerships, que tengan carros usados. No es fácil comprarse un carro, señores, no, no, no lo es, no decir, están los famosos transportation, que es una palabra que uno escucha cuando uno no ha llegado a este país, y uno dice, un transportation, bueno, ¿qué es? es un carro que tiene ciertos kilómetros recorridos, ciertas millas, como se dice acá, y por supuesto que debe tener algún desgaste, y vale, entre comillas, muy barato para los que viven acá, pero reunir, tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares, para un recién llegado, créanme señores, que no es nada fácil. y si vienen a Miami señores, vamos a hacer una pausa en el video, un lugar que no pueden dejar de visitar, es el Versailles, porque aquí se van a encontrar una pila de cositas súper bonitas, para llevarse a su país, o a su estado. que normalmente, esto es una zona turística, que hay bastante gente siempre, es bastante movido, y a la gente, yo he venido en varias ocasiones, se pueden montar en la estrella, bueno, yo le digo estrellas, es una estrella, porque hay gente que le dicen en inglés tu nombre, no, 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 eso es una estrella, es una estrella de toda la vida, es una estrella de toda la vida, hay paseos por barco, por yate, creo que hay un helicóptero también, es una pila de atracciones interesantes para las personas. Así que este es un lugar, que sí o sí tienen que venir, si vienen a Miami, y lo estamos recorriendo, porque además, de las cosas que estamos diciendo, lo interesante sobre la ciudad, yo creo que este es un punto, que no pueden dejar de visitar, y teníamos que hacer una pausa aquí, sí o sí. Y si no está Ángel aquí, me va a buscar, y yo le doy el tour. Exacto, por un precio módico. Bueno mira, y un temita que yo quería hablar aquí con mis socios, es el tema de que hay una serie de motoristas, que estoy viendo en Miami, porque quiero aclarar que yo no vivo en Miami, vine a hacer este video, y hay una cosa que me impactó, que no pasaba cuando yo vivía aquí, y es que veo motoristas por todas partes en Miami, hay como una especie de debate a favor y en contra de esto, porque por un lado, es muy real que esas motos, resuelven el problema de las personas recién llegadas, porque no necesitan licencia, pero por otra, a los residentes que están aquí, que llevan años, les molesta un poquito, por el hecho de que pueden provocar accidentes, algunas andan a lo loco. Bueno incluso te voy a hacer, te voy a hacer como que dicen, bien honesto en esta entrevista, yo soy uno de ellos, creo que la irresponsabilidad de los motores, está bien mala, y más ahora en Miami, porque aventajamos no solamente por la derecha, sino que ya hemos tenido la mala costumbre, de aventajar por la izquierda, y podemos causar un accidente muy feo. Hay que entender, que primero tendría para comprarse un auto, primero tendrían que tener ese dinero reunido, y para tener ese dinero reunido, hay que trabajar, y para trabajar, casi siempre necesitas un auto. Es complejo, es bien, bien complejo. Pero si me he dado cuenta, que hay un incremento de motos, muy grandes en la ciudad, y yo creo que eso se debe al costo, de tener un carro, de comparar al de poder tener una moto, y moverse, al costo de la gasolina, al costo de todo, al costo de, exacto, al dinero, se debe a eso, y la gente ha encontrado, que es una opción mejor. A ver, como estabas diciendo, esa es la única forma, que las personas, que están recién llegadas, han encontrado, para moverse, porque, es lo que se consigue más barato, y no es que estén tan baratas, porque te puede costar, mil, doscientos, mil, quinientos, un scooter, como se llama aquí, que sea nuevo, verdad, lo puedes conseguir de uso, yo al principio, me quería haber comprado una, pero lo veo tan peligroso, lo mismo que las bicicletas, que, yo no la voy a comprar. Tanto he dado, que lastima, mi vida he dejado, en manos de tu vida, que quieres de mí, que esperas de mí, si todo te di, un tema que yo quisiera, hablar contigo, es el tema, de la discriminación, porque, es un poco polémico, tú sabes, hay personas que dicen, que en Estados Unidos, son discriminados, hay personas que dicen, que llevan 20 años aquí, y nunca han sentido, la discriminación, yo personalmente, quiero decirles, que yo, nunca la he sentido, llevo más de 10 años, en este país, pero bueno, no sé en tu caso, personal, en tres meses, tú has sentido, algún tipo de discriminación, acá, cuando, cuando estaba entrando al país, sí sentí un poco, no les voy a mentir, fue el momento, en que yo estaba entrando, al aeropuerto, que iba a viajar, de San Antonio, Texas, para Dallas, definitivamente, yo no he sentido, discriminación, hablo de mi caso personal, por ser emigrante, por ser, hispanohablante, cero discriminación, he sentido, también estoy en una ciudad, donde mucha gente, como yo, es inmigrante, a lo mejor un día, voy a otra y sucede, pero hasta ahora, cinco meses de experiencia, me dicen que no. El latino, creo que está llegando, el momento, en que se tienen que dar cuenta, que tiene que despertar, porque los están discriminando, más de la cuenta, pero antes era más, con el moreno, ahora no, ahora esto tiene que ver, que es con todo el mundo. Yo no lo he sentido nunca, y tampoco de personas de aquí, de estadounidenses, o sea, yo creo que incluso ellos, son más abiertos, o las experiencias que yo he tenido, son más abiertos a ayudarte, a la hora de que no sepas inglés, o tratar de entenderse, más que incluso, un latino, yo creo que ellos ayudan bastante, nunca he sentido discriminación. Me apartaron, nos apartaron por un lado, y nos tuvieron ahí, como media hora. Ese fue el único momento, que yo sentí esa discriminación, por decirlo de alguna forma. Pero estando aquí en la ciudad, ya estando aquí en Miami, tú has sentido algún tipo de discriminación, no sé, de alguien que, con el cual tú has hablado, yendo a buscar trabajo. Hay gente que sí se refieren, como a los otros, que estamos recién llegados. A mí no me ha pasado, pero sí ha habido comentarios. Despertivamente. Despertivamente, sí. Hablan de esas personas, como si fueran inferiores a ellos, como si fueran, por el piso. Proquetas del Pensaje, dicen que son súper famosos, que son súper ricas, vamos a ver si es verdad. Aprobados. Tan buenos. La conclusión de la comida. Hola, buenas tardes. Qué precioso. Las imágenes hablan más que las palabras. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí?